Decía que buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar. Desde la dirección académica, la dirección del máster de marketing digital y la del máster de recursos humanos, primero de todo, gracias por haber aceptado la invitación a esta sesión. Y sobre todo, esta es la prueba de que efectivamente el conocimiento no tiene ninguna jaula, encerrada, que no tenga que ver con el conocimiento de otras áreas o de otras materias. Vamos a tener hoy la suerte de poder hablar de cosas importantes con alguien que se dedica a relatar. Y por eso es que para mí es un gusto que Nacho Caballero esté aquí, porque Nacho se dedica a contar, a contar historias, empezando con la sube. Y los que tengáis la oportunidad de ir a su web, una de las cosas que vayáis a ver, es que efectivamente hay mucha información sobre su historia, porque todo tiene sentido. Y esto es algo que nosotros trabajamos mucho durante el año en la escuela, porque cada uno de nosotros tiene que encontrar su voz y tiene que encontrar su identidad. Nosotros damos muchas cosas, pero entre comillas, no damos lo suficiente. Y lo hacemos a propósito, porque la tarea es buena, ¿ok? Y nosotros simplemente vamos poniendo alguna actividad. Entonces, no lo dilato más. Nosotros podemos deciros muchas cosas, pero las convicciones son vuestras. Entonces, ¿sabes qué? Una cosa que él no hace es leer la mano. Y efectivamente, preguntas e inquietudes son importantes ser recibidas para poder contrastarlas a alguien. ¿Ok? Pues nada, que sea de provecho y, una vez más, gracias. Y a los que nos estén viendo en streaming, pues también. Porque sois igualmente bienvenidos. ¿Vale? Carlos. Bueno, me sumo las palabras de Paolo y solamente agradecer, Nacho, tu presencia aquí en Medud, en tu casa, como te he dicho. Que no sea la primera ni la última, sino que haya muchas más después de esta actividad. Y al resto, bueno, pues agradezco obviamente la presencia, el esfuerzo de venir, sabiendo que tenéis muchos de vosotros clases después, se va a hacer en la jornada larga, pero estoy seguro que vais a sacar mucho provecho. Estoy convencidísimo de que la charla de Nacho, aparte de encantaros, pues va a ser de gran provecho, como ha dicho el profesor Paolo. Así que aprovechad cada minuto, tomad muchas notas y luego al final, y analizaremos un poco Paolo y yo preguntas que podamos hacer a Nacho para, bueno, exprimir al máximo la presencia de Nacho. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos, gracias a todos por estar aquí en una tarde que ya empieza a hacer restito, ¿verdad? Me empieza a apretar como diciendo, el entretiempo se ha terminado, este que dice que no existe. Bueno, me llamo Nacho Caballero y quiero contar una pequeña historia. Yo nací con un perímetro craneal que era un 25, un 30% superior a lo máximo de aquella época. Eso automáticamente me hizo diferente. Me hizo sentir diferente. Y luego en mi infancia tomé decisiones que me hicieron sentir más diferente todavía. La primera es que con cinco años, mis padres me llevaron a una boda y yo me subí al escenario a contar chistes. Y la gente se partió de risa. Aquello fue un éxito y una premonición. Con nueve años, en vez de jugar al fútbol los fines de semana en campos de barra a las ocho de la mañana, que llamarme loco, pero a mí no me llamaba la atención, estudié diario, hasta los 17, lo toqué bien una tarde. Cuando estaba con 20 años estudiando ciencias políticas, una amiga de mi madre me ofreció un trabajo, montar una empresa de clipping. ¿Sabéis lo que es el clipping? No hay ningún niño en el planeta, ni en la zona euro, que le diga, ¿qué quiere ser de mayor? Trabajar en una empresa de clipping. Me llamaron para montar una desde cero. Fue como un MBA, pero sin clases prácticas. Estuve 20 años junto con mi hermano dirigiendo una empresa de clipping, de un trabajo que ni de lejos me apasionaba. Con 30 años me reencontré con el amor de mi vida, con el primer amor que tuve en la adolescencia. Y claro, con estas dos cejas, que hubo un tiempo que eran solamente una, ¿cómo reenamoraba yo al amor de mi vida? Haciéndola reír. Cortándole las cosas de mi infancia hasta que ella me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. ¡Pum! Me apunto a un curso de monólogos en 2008. En ese curso hay un chico que fuma muchos porros, tengo que decirlo, y que me anima a debutar en los monólogos en el día de San Valentín de 2009. Un éxito. Apronador. 50 personas trabajó él, 50 yo. Nunca he estado más cerca de una redada. Era un antro inóxito en el que la gente se lo pasó genial. Entonces yo estaba con 30 años trabajando en la empresa de clipping y haciendo reír en mis ratos libres a la gente. Os voy a decir una cosa. La primera lección de hoy es, el día 14 de febrero de San Valentín, en 2009, debutamos como monologuistas. ¿Sabéis cuánto tardamos en abrir un canal de YouTube? Una semana. Una semana. El caso es que ahí empezó mi plan B. Ahí empezó, empecé a solapar ese trabajo serio y aburrido, que es verdad que me permitió construir una vida. Y por debajo estaban los monólogos que fue derivando en monólogos personalizados, charlas de motivación, eventos para empresa, storytelling. Empecé a escribir libros con Amazon. Hoy tengo seis libros en el mercado y soy especialista en storytelling, en contar historias. ¿Qué fue del trabajo aburrido? A ese trabajo aburrido se lo cargaron mis hijos, que cuando nacieron en 2014 y 2016 me hicieron elegir y elegí a mi familia. ¿Es fácil emprender? No. Todo el mundo tiene que emprender tampoco. Mi definición de emprender es la siguiente. Cuando sientas que tienes una vocación, como ese niño de cinco años que se subió en el escenario con tant chistes, ojito, porque a lo mejor ahí ya está lo que te ha apasionado hacer, es comunicar. Hoy estoy aquí delante de vosotros para aportaros valor, como dicen los modernos, con ese toque de humor, que espero que os haga sonreír, aunque yo no lo vea, lo vea en la mirada, que minimice el uso de los móviles, porque os está interesando lo que os estoy contando y que de verdad os ayude. Os digo, emprender para mí, que es eliminar al último intermediario que hay entre tu cliente y tú, que sueles el sujeto. ¿Todo el mundo tiene que emprender? No. No hace falta emprender. Para mí la premisa del trabajo tiene que ser que trabajes con buenas personas. Con eso es más que suficiente. Hay un libro muy interesante para los que no quieran emprender ni levantarse todos los días a perseguir sueños. Que se titula, hazlo tan bien que no puedan ignorarte, por si os lo queréis apuntar. Pero vamos con el tema, bueno, así se gestó mi marca personal. O sea, la marca personal, Nacho Caballero, se fue gestando con esos monólogos que, por supuesto, por supuesto, nadie se tomaba en serio. Ni siquiera yo. ¿Cómo te vas a ganar la vida haciéndote ir a la gente? Teniendo un trabajo serio con 14 pagas. ¿Cómo vas a hacer eso? Y poco a poco, con los monólogos, con las charlas, empezaban a llamar de empresas. ¿Y sabéis lo que empezó a pasar? Que me contrataban por una sola razón. Me contrataban por ser yo. Y cualquier experto en emprendimiento te dirá que ese es el santo grial de los emprendedores. Diferenciarte y que te contraten por ser tú. Porque hay una cosa que siempre he hecho. Tanto en los monólogos, como en los libros, como en las charlas, como en las formaciones. Es darle un toque personal a lo que cuento. Yo podría haber empezado esta charla contando algo estándar, haciendo una pregunta capciosa o metiendo una frase de Mark Twain. Pero he preferido contaros mi historia metiéndola a la cuchara hasta el fondo. Para implicaros a vosotros y para implicarme yo con vosotros. Si esta charla que yo doy esta tarde puede venir cualquier otra persona y darle igual, para mí sería un fracaso. ¿Veis indiferente que sobren 40 diapositivas o 30 o 25? Lo importante es lo que hablemos entre nosotros, lo que vosotros captéis. Hace dos años me di cuenta de una cosa. Emprender y no querer saber nada de marketing y ventas es un problemón. Si tú quieres emprender un negocio y no quieres saber nada de marketing o de ventas, tienes un problema muy serio. ¿Tienes un gasto o tienes un problema? El gasto es que lo vas a tener que delegar en alguien. Y el problema es que si, por muy bueno que seas, eres empate con millones de personas, con miles de personas en tu ciudad. Cuando digo empate, es con el currículum, un currículum contra otro. El marketing y las ventas sirven para que podamos vender nuestro producto, el marketing, para dar visibilidad a nuestro producto o servicio y la venta para conseguir que se cierre, ¿no? Para conseguir que el cliente te contrate. El marketing, la definición que me encanta que es, es la agricultura, es sembrar y la venta es ir de caza. Porque a veces hace falta hacer un cierre y salir de caza. Mi idea del marketing y las ventas y la búsqueda de empleo tiene que ver con esa frase. No busques empleo, sino que detecta problemas y conviértete en la solución. Bien, me gustaría que un mantra se os fijara en la cabeza que es el de escuchar, detectar, ayudar. Si es un amigo le echas una mano y si es un cliente vendes. A partir de ahora me gustaría que potenciaréis mucho más la escucha para detectar problemas a vuestro alrededor, para detectar necesidades a vuestro alrededor, para que os deis cuenta que alguien tiene un problema, alguien tiene, yo podría crear una solución para este problema relacionado con mis estudios, lógicamente. Y luego, ayudar. El tema de ayudar es importante. Tampoco somos una ONG, ¿verdad? Pero si tú decides ayudar de forma genuina, normalmente la venta es una consecuencia de todo ello. Es muy importante que ayudéis a la gente. No sé si hay algún informático en la sala, porque igual le he estado viendo lo que les estoy diciendo. Sabéis que los informáticos trabajan gratis. Oye, ¿me pueden mirar un momento al ordenador? Ese informático cuñado, que es un pringado. Bueno, el ser cuñado ya tiene novia, o sea que no va mal, ¿no? Que antes se decía que... Pero ese tipo de cosas no hay que confundirlas. Ahora hablaremos de la agenda de contactos. Ah, no, no le he dado, ¿eh? Está preocupado. Soy monologuista, ¿sabes? Entonces me pongo aquí a hablar yo solo y no veas. No funciona. Qué bueno, ha sido bueno. Lo teníamos preparado para hacerlo más distendido. Conviértete en la solución. Bueno, es posible que, vamos, más que probable que salgáis muy preparados de aquí. Pero todo lo que os sirva para especializaros, hacerlo. Todo. Todo lo que encontréis... O sea, ¿habéis escuchado esto de... de que mil vatios pueden iluminar un campo de fútbol y si lo juntas todo se convierte en un rayo láser? Eso es lo que tengo que hacer. Convertirte en un rayo láser. Segundo libro que os recomiendo hoy. Lo único. Es un libro de Mary Keller que os invita a que abordéis los temas de uno en uno. La multitarea está sobrevalorada. Y que os dediquéis a una sola cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuidado, cuidado. Vamos a ver estos puntos que vemos aquí. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si podemos ser mejores, aplicar el marketing a nuestra marca personal, las ventas también, crear un embudo y la idea de emprender. ¿Vale? Hay ahí una silla. Os quiero contar una pequeña historia a partir de este momento. ¿Quién de vosotros tiene en la cabeza la idea de emprender? ¿A quién le trae la idea de emprender su propio negocio? Que levante la mano. ¿Vale? ¿Sabéis quién es el protagonista de vuestro emprendimiento? Uno mismo. ¿Uno mismo? ¿Alguien más? ¿Que diga algo diferente, claro? ¿No? No sois vosotros los protagonistas de vuestro emprendimiento. El protagonista de vuestro emprendimiento es vuestro cliente. Este párrafo encierra otra clase de una o dos horas, ¿vale? Carlos, vuestro cliente es el héroe de vuestra historia. Esto a mí me ha llevado años entenderlo. Claro, siendo monologista, imagínate, me dice un día, es que tú tienes mucho plan de protagonismo. Y digo, Javi, es que yo me subo a un escenario y hablo solo. Claro que tengo plan de protagonismo, si no, no te subes. ¿Sí o no? El cliente es tu protagonista. ¿Os gustan las películas? Sí. ¿Os gustan las series? Sí. ¿Quién ve muchas series aquí? Vale, pues a partir de ahora os digo otra frase que os va a encantar. De vuestra vida solamente hay una temporada, o sea que menos series y más vivir. ¿Y por qué os gustan las series? Porque pasan cosas. Porque hay un héroe que quiere algo pero tiene un problema, conoce a un guía que le da un plan sencillo porque si no la peli se alarga mucho o se convierte en española, le hace una llamada a la acción para conseguir el éxito o evitar el fracaso. De eso va el emprendimiento. De que vosotros sois el guía. Vosotros sois Gandalf, Yoda o es que no me viene ahora o el profesor Miyagi. Sois el guía de vuestro cliente y esa es la historia que tenéis que aplicar en vuestro emprendimiento. Hablar siempre de lo que pasa a vuestro cliente. El 80% del tiempo tenéis que estar hablando de lo que le pasa a vuestro cliente. ¿Y qué tiene que ver esto con la búsqueda de empleo? Pues desde aquí os digo y más con la que está cayendo que deberíais tratar a las empresas que os puedan contratar como si fuesen clientes. Esa es la actitud. Esto de pedir perdón porque te contraten con el pedazo de formación que habéis adquirido es una cosa que se debería acabar. ¿Habéis visto un artículo ayer que apareció la gran renuncia sobre personas que se han dado cuenta de que todo lo de la pandemia les ha hecho cambiar sus prioridades? ¿Que trabajar por 10 euros la hora es una cosa que no les merece la pena? Es que eso se debería terminar. Es fácil. No. ¿Da vértigo? Sí. Pero si tú tratas a una empresa como un cliente al que le satisfaces una necesidad dejas de ir asustado a la entrevista de trabajo y te colocas en una situación de igualdad. ¿Por qué eso es lo que debería ser? Porque tú eres el especialista que le va a solucionar ese problema. Entonces desde ese empoderamiento vais a tener una fortaleza mayor una autoestima mayor y si trabajáis duro porque esto de en cuatro días lo tienes no. Yo llevo 12 años habiendo desarrollado lo que era un plan B un COVID o de las risas a tal uy salgo del otro trabajo uy que no sé emprender uy es que mi padre era camarero y mi madre costuriana no tengo ni idea de cómo se maneja una empresa uy que me quedo sin dinero uy los ahorros uy casi casi me estrelle pero no en el último momento resurgí como el ave fénix pero es muy complicado si alguien tiene un trabajo tranquilo en el que le tratan bien le deja las tardes libres pum yo lo cogería ahora ya no ahora ya me he acostumbrado a manejar mi tiempo vamos a mejorar juntos tenemos que la formación gratis ¿eso existe? tomatices la formación nunca es gratis ¿por qué? porque requiere tiempo la formación gratis no existe otra cosa es que puedas encontrar a un problema específico un contenido completo que te sirve para un momento muy particular de tu vida eso sí todos sois muy hábiles con el móvil buscando cosas y con el ordenador seguramente también vamos a ver que podemos utilizar las búsquedas que habitualmente son para otras cosas también para buscar empleo las referencias es muy importante que pidamos referencias de los trabajos que realizamos si hacemos un buen trabajo pidamos referencias nos tenemos que quitar muchos tabúes o sea muchos complejos sorprender ser diferente no es trabajante pero sí diferente apasionarte con lo que haces esto es fundamental es verdad que todos recibís una formación que es una base pero cada uno tiene que encontrar su propia voz pero no se tiene que poner a buscarla porque esté perdida en algún sitio no mirad dentro de vosotros mirad en vuestro pasado mirad lo que os hace lo que os hace vibrar eso que os hace perder el sentido por ahí van los tiros de todas maneras los que hayáis hecho marketing lo vais a necesitar para cualquier cosa que queráis emprender no te distraigas el libro de lo único lo recomiendo mucho sistematiza sistematiza lo digo porque hay mucha gente que tiene un trabajo tiene un trabajo en el que echa muchas horas a cambio de un salario se pone a emprender y echa muchas horas a cambio de no dormir hay que tener sistemas si tienes un sistema tienes un negocio si no tienes un sistema es simplemente un trabajo es muy importante que pongamos la tecnología a nuestro servicio nos tenemos que entrenar en lo que hacemos la gente que me pregunta sobre hablar en público digo pues mira te puedes comprar todos los libros que quieras pero esto se cura hablando en público apuntaros si queréis os lo voy a apuntar de aquí en Madrid hay cinco clubes de Toastmaster hay cinco esto es una maravilla esto es comodidad gimnasio de laboratoria todas las semanas en el que yo estuve nos reuníamos los martes una semana en castellano otra en inglés fantástico era maravilloso era maravilloso no mal que lo pasabas era maravilloso tener que prepararte charlas de cinco minutos de siete minutos una persona con un semáforo oye que llevas cinco minutos semáforo verde oye que llevas seis semáforo amarillo oye que llevas siete semáforo en rojo y treinta segundos después te aplauden y te tienes que ir y encima hay un contador de muletillas e vale alargamiento de palabras diez céntimos cada muletilla claro ahí nació bizu os lo recomiendo muchísimo esto de entrenar para hablar en público que es otra habilidad indiferenciante que ya lo hemos lo hemos mencionado tenemos que estar preparados para el rechazo la negatividad fuera vamos a entrar en el tema familia si tienes un familiar que es tóxico en plan siempre es negativo 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 la negatividad el que hace de todo continuamente es una forma barata de llamar la atención digo barata porque no requiere mucho esfuerzo puedes llamar la atención teniendo un éxito en la vida ganando un concurso consiguiendo un gran cliente pero si te quejas te sale prácticamente gratis la gente tóxica que sea de vuestra familia minimizar el contacto de acuerdo la gente tóxica que no sea de vuestra familia la elimináis la elimináis de vuestra agenda ojo no quiero que me deis en líos en serio os vais a acordar la elimináis ¿vale? luego la competencia tenéis que estar preparados para competir pero hay que ser de mente abierta normalmente hay sitio para todo el mundo salvo que un mercado esté muy saturado tenéis que hacer seguimiento de lo que hacéis os recomiendo un desde ya esto desde ya un CRM que se llama Strange que se integra con Gmail es completamente gratuito hasta 500 contactos empezar a utilizarlo os miréis los tutoriales y empezáis a clasificar a vuestros amigos y conocidos a nivel profesional en este CRM sin cortaros un pelo ahora os contaré por qué ¿vale? el pánico al teléfono ¿tenéis pánico de hablar por teléfono? no ¿no? qué bien eso es una ventaja competitiva hay gente que le llaman al teléfono y se dice ¿qué hace? antes era lo normal pero en la llamada del teléfono no tengamos miedo esto es lo típico de uy no conozco este número ¿qué te puede pasar? ¿qué puede ser? ¿ya estoy? pero coge luego pero en eso también tenéis que cogerle un poco el gustillo ¿no? cómo torear esa situación ¿sabes? hombre si no os metéis en la lista pero no vaya a ser que allí hay regalo de currícula y os estoy llamando para un trabajo cuidadito con eso que la gente está muy loca cogemos el teléfono ¿eh? no pasa nada agenda llena esto también lo vamos a lo vamos a mencionar es procurar tener la agenda llena pero de gente no tóxica y de gente interesante ojo ¿eh? a muchos emprendedores les pasa que cuando se ponen a emprender se levantan por la mano y dicen ¿qué hago? empiezan a utilizar esto empieza a preguntarle a Linkedin ¿sabéis que Linkedin es una base de datos enorme a la que le puedes hacer consultas? te puedes consultar por el cargo ¿quién me podría contratar? ¿un responsable de recursos humanos de qué industria? ¿de qué ciudad quiero? ¿de qué país? todo eso solo puedes preguntar a Linkedin con la gratuita le vas a buscar personas y te saben y esa gente la que te vaya interesando más la podéis ir metiendo en dicha raíz ¿vale? lo de las llamadas perdidas no tengáis miedo y estar preparados para las objeciones tenemos que estar preparados para no gustarle a todo el mundo la estadística creo que lo cuento en una diapositiva después no la digo ya de cada 10 personas con las que contactes 7 van a pasar de ti 2 a 2 le vas a caer mal y una te va a hacer caso te va a hacer caso les voy a contar lo que me ha pasado a mí yo tengo la costumbre de que en septiembre en enero en marzo como cada 3 meses hago una batida por mi zarra 3 y uno de ellos muy interesante para hacer un curso de oratoria y comunicación eficaz en una multinacional española en Galicia ahora están pensando en una multinacional española en Galicia pero uno con el trivia piensa que bien ¿sabéis lo que me contestó la persona que no podía hacer esa formación y me la cedió a mí? tu respuesta fue justo ayer estaba buscando tu móvil ¿cuántas veces había contactado yo a esta persona en los dos últimos años? por lo menos 6 veces pero justo ayer estaba buscando mi móvil porque la formación que tenía que dar en un mes no la podía dar ella y me la cedió a mí ¿sabéis cuándo me conocí en persona? después de haber dado la primera de las clases ¿confianza ciega? pues no lo sé a lo mejor el marketing a lo mejor me estaba siguiendo en las redes sociales a lo mejor el estar ahí insistiendo sin ser pesado cada 3 meses está bien ¿no? sin ser pesado hay una frase que me encanta que es si no estás a la lista no estás en la lista esa camiseta o frase tatuada lo que queráis quizá mejor camiseta ¿no? nunca dejes de mejorar tienes que ser un 10 como persona si eres si eres una mala persona va a ser muy difícil que puedas salir adelante de forma sencilla lo de mala persona es muy subjetivo ¿verdad? si queremos engañar si queremos aprovecharnos de la gente si queremos hacer el truco eso tiene las patas muy cortas un 10 como solución intentarlo intentarlo por lo menos ¿de acuerdo? que tú tengas la sensación de que lo has dado todo que yo después de esta charla modificaré esta presentación con lo que vosotros me aportéis para que la siguiente sea mejor pero yo aquí vengo a darlo todo ¿de acuerdo? y lo que os he dicho de igual a igual ¿a qué encontrarán las empresas? esto es muy importante a gente que conocen tenéis que tener en cuenta que cuando una oferta de empleo sale a la luz en internet es porque no han encontrado a nadie de promoción interna o a alguien que conozcan los que están dentro de la empresa yo os pido que os autopromocionéis hagáis autocandidaturas que le consultéis a Linkedin saquéis contactos de ahí los integréis en vuestro CRM y encontréis la manera de contactar con estas personas os sorprendería lo que Linkedin os puede decir esas personas cumpleaños cumpleaños hay una opción de Linkedin que te permite se apreñar la notificación de quién es el cumpleaños ahí tenemos dos opciones o el mensaje este de mierda que envía todo el mundo o que le eches un rato e investigues a esa persona si te interesa de verdad y le pongas algo que le llegue ¿sí? ¿quién conoce a Víctor Coopers? ¿Víctor Coopers? ¿le conocéis? os lo voy a poner porque os va a encantar su charla es el de las bombillas el que habla de la actitud no suena de nada a ninguno Víctor Coopers es una charla TED no sé si la conocéis la charla TED TED and Obama ¿vale? bueno pues es un tío bastante famoso en este mundillo del emprendimiento y demás yo una vez digo Joaquín me cae este tío me ha encantado ¿sabéis lo que hice? he escribido un correo electrónico ¿sabéis lo que pasó? me respondió ¿qué significa esto? ¿que somos amigos de alma? no ¿que nos hemos hecho una risa por email? sí ¿y para mí ¿a mí para qué ha servido? para saber que todo el mundo va al baño igual que los demás que no os sintáis menos que tratéis a la gente de igual a igual que la gente es maja en términos generales ¿de acuerdo? que no tengáis ni o sea cuando cuando os fijéis un objetivo profesional yo quiero trabajar aquí penséis en las personas que están entre vosotros y allí y contactad con ellas va a ser muy difícil que no podéis hacerlo con las redes sociales y con lo que hay actualmente a vuestro alcance ya hemos hablado del marketing es la agricultura es sembrar es echarle paciencia es escribir a esta mujer hasta que me dijo uy ayer buscaba tu móvil ¿vale? anúnciate gratis apaláncate en plataformas como Fiverr los que podáis ¿sabéis lo que es Fiverr? ¿no? Fiverr, Workana ¿tampoco? sí, Workana es una página para Fiverr y Fiverr también ok Fiverr está solo en inglés ¿vale? Fiverr Fiverr y Workana esto lo digo porque a veces dice mi marca personal me tengo que abrir una web crear un podcast un canal de YouTube generar contenido y marketing me puedo tirar dos años apaláncate apaláncate en una plataforma como Fiverr o como Workana que está en castellano te apalancas ahí ofreces tus servicios es verdad que es más económica pero ¿sabéis lo que pasa cuando hacéis esto? que tienes la oportunidad de probaros y tienes la oportunidad de ponerte tú a prueba yo en Fiverr entré hace nada en agosto me entró un cliente canadiense súper majo lo tengo mucho cariño le dice ¿trabajas en inglés? y a diferencia de las empresas estas que tienen reuniones de tres horas para decidirlo yo en dos segundos le dije sí sí yes yo soy de la GB imaginaos el drama que va hombre que casi nada para tanto fíjate Google Translate y luego con tu nivel medio alto lo repasas y bueno contentísimo pero no solo eso sino que el tío o sea me pedía que te ayudara con una metodología que yo vamos que yo aplico con mis clientes y que se sabía de memoria pero estaba atascado no los árboles no le dejaban ver el bosque y ahí estaba yo para atreverme a hacerle ese trabajo y estoy tan contento y yo también y ¿sabéis una cosa? lo primero que me contrató 25 dólares vaya mierda el segundo que me contrató 400 porque se quedó muy contento con el primero ¿sabéis cuánto tardé en hacer el primero para el cacadiense? una hora era un informe sobre su página web los mensajes pum 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 una hora ¿sabéis cuánto tardé al tercer cliente que me lo pidió? 10 minutos eso ya va cambiando que sí la diferencia entre hacer o no hacer no que en Fiverr se explota la gente déjate póngatela ve con la bandeja de queso y que prueben un poco a ver si te compran el queso entero ¿te crees tú que luego no puedes puentear a estas plataformas y trabajar por fuera con ese cliente que está contento contigo? claro que sí o sea que si no tienes ganas de estar dos años ganando tu marca personal curra con Buenaluz y te apalancas lo mismo que si quieres vender o sea el que quiera escribir un libro que se ponga una página de escritor y que empiece a currárselo mucho o que se apalanque de Amazon es lo mismo vale bueno Canva si lo conocéis Canva con V el banner y el banner de LinkedIn el banner la franja que está encima de vuestro nombre esa es vuestra valla publicitaria la principal junto con la firma de correo ahí tenéis que poner vuestro nombre y el problema que solucionáis no vale poner el cargo en el banner conocí a un amigo mío que vendía móviles y al final le convencí para que pusiera yo le vendí un Android a Steve Jobs es que si no eres invisible comercial de móviles marketing director chef management assistant que no que pongas el problema que solucionas y una forma fácil de contactarte y en la firma de correo igual imaginaros conocéis MailChimp y cosas así MailChimp Straight también te lo permite si quieres si quieres a la gente bien clasificada con su nombre de pila puedes enviar un correo electrónico a 50 personas con un solo email ¿sabéis lo que significa? bueno ojito 50 personas que previamente has filtrado de LinkedIn ¿vale? has seleccionado que son del mismo sector y que son de tu nicho ¿sí? y en esos 50 correos viaja tu email o sea tu firma de correo viaja con el problema que solucionas así pasó con la de estar buscando tu móvil ¿vale? ¿cómo consigo visibilidad? ¿tiempo, dinero o suerte? el que tenga tiempo fenomenal que se haga la marca personal se puede tirar un tiempo considerable dinero anunciándote en todas partes a través de Facebook Ads y Google Ads anuncios en Internet y la suerte esa no la controla nadie si tienes tiempo pues eso un blog abriros un podcast ¿quién tiene un podcast aquí? ¿alguien tiene podcast? ¿o ha pensado un blog? ¿alguien tiene? ¿tampoco? os veo a todos en Pair ¿eh? ¿canal en YouTube? o Twitch o TikTok ¿alguna cosa de estas tenéis? ¿veis alguna de estas redes sociales vosotros? eso sí, ¿no? bueno, pues se trata de que os paséis al otro lado os cuento en TikTok está la banquera cañera que se piensa que es todo bailar no está la banquera cañera la banquera cañera a mí me ha solucionado un problema con mi banco ¿sabéis cuánto me costó? 15 euros ¿sabéis cómo lo hizo? tiene un formulario en su web que es de pago está vinculado con Paypal o con Stripe no recuerdo bien le haces la consulta y al darle a enviar se te cobra el dinero ¿me pareció tan tonto? pero ya me captó a mí por TikTok como cliente cliente puntual una cosa puntual es la puerta de entrada nadie puede vivir con trabajos de 25 euros o 25 dólares y no esa es la intención de lo que os digo pero os tenéis que dar a conocer tenéis que bajar al barro ¿sí? la página web bueno yo utilizo Wix que utiliza Wordpress ahora mismo estará vomitando por dentro en la página web podéis hacer el ejercicio os metís en cualquier página web y vais a ver que hablan de la empresa somos un equipo multidisciplinar damos un servicio integral y charladas por el estilo eso no sirve para nada la primera frase que tiene que ver en tu web es ¿qué le solucionas al cliente? punto ya está el emprendimiento no va de vosotros va de vuestro cliente cuanto antes lo intentéis mejor ¿de acuerdo? como dice un podcaster dice hazte que tu empresa hable de tu cliente y tu cliente hará que sea de tu empresa o algo así tenemos que hacer una propuesta sencilla tenemos que convertirnos en el guía nos tienen que ver con una persona de fiar le tenemos que ofrecer un plan sencillo y luego en la parte final explicar lo que queramos ahí podemos meter cero de posicionamiento pero en las webs por favor que sean sencillas que sean fáciles de ver que sea rápidamente entendible ¿de acuerdo? bueno en podcast si queréis tomar notas la de arriba la de anchor fm anchor.fm es una plataforma totalmente gratuita que te distribuye tu podcast 12 plataformas incluidas por el site es una manera muy barata lo digo por hacer un podcast es bastante barato más barato que hacer un vídeo de posicionaros como expertos en lo que queráis de hablar de lo que os apetezca ¿de acuerdo? el dinero podemos utilizar las diferentes plataformas aquí tenéis las que las que os he mencionado para apalancaros Fiverr Volcana Upwork Freelancer la propia Amazon si alguien quiere publicar en este caso libros Killing Kane que también nos da mucha visibilidad mi parte favorita ¿alguien de aquí trabaja aparte de estudiar? ¿a qué te dedicas? ¿tu nombre es? Manuel Manuel ¿a qué te dedicas? una distribuidora en México ¿qué más? gracias Manuel ¿alguien más? vosotros trabajáis aquí ¿no? venga ¿alguien más que esté trabajando que quiera participar? los que participen luego tienen premio aviso tengo una mochila no es un farol tienen premio los que participen ¿a qué te dedicas? estoy trabajando en el área de postventa de la Renfe en Illunion es una empresa que está en postventa de Renfe todo lo que reclamos de la Renfe pues tienes trabajo ¿eh? con la página web sobre todo muy bien ¿alguien más? Carlos ¿a qué te dedicas? tengo una agencia de comunicación digital tengo una agencia de comunicación digital no sé si tiene premio para ti como me has traído tú ya veremos a ver ¿a quién a qué me gustaría dedicaros? ¿quién me quiere contestar? recursos humanos ¿recursos humanos? ¿ah? pet hunter ¿pet hunter? muy bien cuidado con ella ¿eh? va a ser el cazador de talentos ¿qué más? bueno no os he dicho lo de los contactos o sea esto tan fácil que elimina a la gente tóxica empieza por los compañeros de aquí ¿eh? o sea en el terreno tienes que empezar a colocar gente aquí gente con la que podéis hacer silencio si no perder el tiempo ¿de acuerdo? ¿alguien más? quedaos con la copla ¿eh? no sé cuánto llevamos tengo hasta siete no sé de qué pero tengo siete ¿alguien más me quiere decir a qué se quiere dedicar? recursos humanos recursos humanos ahí ya se está un poco de remolque ¿eh? vale vamos lo más importante de hoy no sé cómo por el tiempo Carlos ¿te me avisas? no bien vale tenemos que cumplir porque hay clases vale lo más importante de hoy es esto así os dejo con carlos de más en otro día lo más importante de hoy es a qué te dedicas con que hagamos esto de hoy bien y ahora vais a entender por qué ¿qué tal? esta respuesta ¿a qué se parece? abril tengo una distribuidora en México ¿en México? ¿se parece a lo tuyo? vale ¿qué os parece? venga vamos a hablar un poquito amigo amigo habla de recursos humanos genérico la llaman amigo y genérico podría ser un grupo de música pastel bien ¿tengo un gimnasio? no demasiado genérico ¿sí? quiero que todo el mundo salga de aquí con su one liner one liner es que mola mucho más en inglés que en castellano lo vamos a dejar en one liner ¿vale? hay otra frase que os he dicho desde el principio que hay que ser claros sencillos hablar del cliente y que en inglés también queda muchísimo mejor que dice if you confuse you lose si confundes pierdes si la gente no entiende cuando llega a tu web o cuando mira tu perfil de LinkedIn cuando mira tu firma de correo no entiende lo que haces fuera y esto nace aquí con el one liner vamos a construir el one liner en condiciones necesitamos cuatro piezas un personaje protagonista problema solución y resultado aquí sigue estando ¿vale? para los que estés tomando nota tengo un gimnasio demasiado genérico yo recomiendo que cojáis un nicho aunque sea más estrecho el diámetro pero que sea muy profundo esto de querer gustar a todo el mundo o querer dirigirnos a todo el mundo porque creemos que va a haber más mercado no eso está suele ser una mala idea si te conviertes en un especialista en algo el ejemplo este del médico si tú tienes un problema de corazón prefieres que te vea un médico de cabecera o que te vea un cardiólogo cardiólogo lógico mejor el especialista ¿no? pues esto es igual vamos a poner el personaje madres problema muy ocupadas solución sesiones cortas y con objetivos resultado salud y energía renovadas ¿quién se atreve a decirlo? ¿a qué te dedicas con estas piezas? la primera frase la primera palabra en el 99% de los casos es ¿os acordáis de escuchar detectar ayudar? ¿cuál queréis que es? ayuda 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 a ayuda a a madres a madres a madres ocupadas muy ocupadas a través de sesiones cortas y con objetivos a recuperar su salud y tener energías renovadas esa sería la solución de este one-liner ayuda a madres que están muy ocupadas a través de sesiones cortas y con objetivos concretos a que recuperen su salud y sientan energías renovadas lo podemos adornar lo podemos cambiar un poco modificar un poco las palabras pero este es el one-liner vamos con auxiliar administrativo que es uno de los mainstream total es un trabajo vale para todo esto está basado en una cliente que yo tuve que le encantaba resolver marrones era auxiliar administrativo y le encantaba resolver marrones digo polo me encanta resolver marrones hay mucha gente que con el one-liner prefiere decir que es contable es informático tiene una agencia de marketing y es verdad que es un poco más anglosajón decir todo esto pero es mucho más efectivo si el marketing es agricultura vosotros tenéis que tener el one-liner en vuestra cabeza del profesional en el que os queréis convertir a quien queréis ayudar en cuanto que tengáis esta mentalidad de que yo ayudo a esta gente que tiene este problema a conseguir esto es que si basáis vuestra comunicación en eso va a ser mucho más efectivo y sabéis en quien tenéis que plantar la semilla de vuestro marketing en todos los compañeros familiares y amigos que tengáis en la próxima barbacoa en la próxima quedada en la cafetería tenéis que conseguir colocar vuestro one-liner ahora o dentro de un año cuando estáis trabajando o cuando estáis buscando trabajo o cuando ya estáis ejecutiendo vuestro trabajo por cuenta propia y queréis hacer un portafolio para postular para un trabajar para una empresa me da igual cual sea la casuística y una forma infalible bueno infalible no pero el 99% es efectiva para que os pregunte a alguien a que te dedicas ¿sabéis cuál es? preguntarle ¿a qué te dedicas? follow up te sigo en Twitter me sigues en Twitter ¿vale? le preguntas a alguien ¿a qué te dedicas? y por favor escuchamos de forma genuina ¿de acuerdo? y es muy probable que de vuelta te llegue la pregunta oye ¿tú a qué te dedicas? y le sueltas el one-liner y luego dependerá de lo que os quiera esa gente pero si tienes un buen one-liner la gente se va a quedar con la copla y esas personas se van a seguir poniendo por el mundo que a lo mejor conoce a alguien que jolines que fíjate mi empresa no sé cuánto tengo un amigo tengo un amigo que tengo una amiga que oye mira pues yo conozco a una persona que no hizo como la mayoría de los españoles y no me dijo ¿qué soy? soy de marketing me dijo que solucionaba eso me dijo que tenía un gimnasio específico para madres o que no habían sido hace poco y para recuperarse o lo que sea que se ha dedicado a un nicho específico yo en mi en mi en mi página o sea en mi firma de correo clarifica tu mensaje y consigue resultados no veáis cómo me lo paso ¿sabéis cuál era el anterior a ese ¿sabéis cuál era? charlas y formaciones irrepetibles ¿dónde vas? charlas y formaciones irrepetibles ¿de quién estaba hablando? ¿del cliente o de mí? ¿de mí? ¿del ombligo? ¿sabes? esa es la diferencia te tienes que centrar en el cliente clarifica tu mensaje y consigue resultados ¿sabéis? ¿sabéis lo que se ha convertido en contenido para mis redes sociales? coger un paquete de queso del día esto de hoy os lo juro si queréis os lo enseño luego lo tengo en el carrete ves el queso variado del día y lo han llamado día láctea y tú dices ostras tío me hubiese encantado estar en la reunión en la que alguien dijo esto vamos a poner voy por la calle veo algunos yo una vez creé una cuenta que la tengo por ahí abandonada que se llamaba escaparate como puedas y empecé a ver mensajes súper locos de cosas que no entendía y es que lo de clarifica tu mensaje de hecho tengo un vídeo hecho Indiana el primer Indiana ¿no os acordáis que va en un zoco persiguiendo al malo de repente se retira todo el mundo y aparece un tío con un sable y empieza con el sable así atemorizarme en la distancia están como a 10 metros y le miren Indiana así con el sable saca la pistola y le pongo un tiro clarifica tu mensaje no te errores ve al grano porque no tenemos tiempo ni vosotros ni vuestro cliente y la historia va de vuestro cliente vamos con el asileo administrativo basado en mi cliente personaje problema solución y resultado empresas mi personaje son empresas su problema es que tienen marrones la solución recursos para aliviar con quejas de clientes esto es como muy masoca y el resultado es mantenerme satisfechos y mejorar los resultados de la empresa este nos ha quedado un poquito largo lo reconozco ofrezco a las empresas solucionar los problemas con clientes difíciles que nadie quiere tratar me gusta afrontar el reto de reconocer a un cliente descontento como resultado la empresa lo mantiene sin nutrición tenemos que pulirlo un poco pero tenemos que hacer una reducción hasta que lleguemos a una frase soluciona los problemas de tus clientes o soluciona los problemas con tus clientes debajo de tu nombre en todas partes ¿tenéis whatsapp business? ¿quién tiene whatsapp business? ¿vale? a los demás si vais a utilizar vuestro móvil como herramienta os lo recomiendo hacéis backup de vuestro whatsapp normal lo elimináis instaleis whatsapp business y recuperáis esa copia y podéis tener un escaparate de productos de servicios y sobre todo respuestas automáticas predefinidas el poder de las plantillas ojito con el poder de las plantillas os he mencionado el libro de lo único el libro de lo único por resumirlo mucho dice una frase que ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? que si lo haces el resto de las cosas son innecesarias o pierden sentido y habla de las de las fichas de dominó de cómo una ficha de dominó puede tirar a otra ficha de dominó que sea el doble de grande y es a su vez el doble de grande y cada vez una ficha más pequeña es capaz de tirar una ficha mayor y en la ficha 58 puedes tirar una ficha tan grande como la torre de feria cuando tú coges la luz del campo de fútbol y la conviertes en el láser es cuando empiezas a ser efectivo es que cuando coges lo de fiber que sí que son 25 dólares que te has tirado una hora en hacerlo la primera vez y que a la tercera te cuesta 10 minutos y si sigues te puede terminar costando 3 y 25 dólares 3 minutos es porque estás especializando si vais a montar una agencia de marketing digital especializaros en una cosa y ya sea con eso porque de repente vais a ver que esta presentación está retocada pero se parece mucho a una presentación que di hace un mes y medio en un ayuntamiento en Guadilla del Monte pero es la misma presentación con el mismo modelo con el mismo logo está adaptada pero trabaja sobre los mismos parámetros y ahí es cuando eres efectivo ¿sí? vender pues esto escuchar el texto para ayudar si es un amigo le echas una mano si es un cliente vendes la venta ¿a quién no le gusta vender de los que estéis aquí? ¿a quién no le gusta vender? ¿la idea de vender? ¿a quién no te gusta vender? ¿por? no lo digo a tu compañera te da miedo ¿pero te gusta comprar? ¿bien? ¿a quién más no le gusta vender? cuanto mejor cuanto mejor hagáis el marketing más fácil va a ser la venta ¿sí? os voy a contar una yo bueno el tema de la formación yo el verano pasado vi una película que sonará el logo de Wall Street bueno nos quedamos con la parte honesta o sea con los dos minutos son las letras en el principio ¿vale? ese personaje existe de verdad se llama Jordan Belfort y de este personaje aprendí un pequeño porcentaje de todo lo que él dice ¿no? es el tema de los cierres ¿no? una vez escribí a una persona para que me quería reunir y me contestó bueno hay una que me contesta que me ha contestado ya un par de veces como diciendo es que estoy muy liado no tengo tiempo para nada y no sé cuándo lo voy a tener y yo mi mujer es psicóloga y le mandé no le mandé nada no pero una me contestó es que estoy muy liada estoy muy liada quizá en un futuro y le conteste hola Irma en ese futuro ¿cuándo tendrías 10 minutos para mí? claro le puse el futuro aquí y 10 minutos nos reunimos el martes para eso sirve la venta para hacer un cierre que está muy bien ser súper majo pero de vez en cuando necesita este tipo de recursos otro recurso cuando una persona haces un mailing y te empieza el 99% de la gente te contesta que está muy liada ¿vale? y tú le contestas lo entiendes perfectamente lo primero es lo primero ¿te parece bien que te siga contactando de vez en cuando y nos contemos qué tal nos va? y os juro que no ha habido persona que me haya dicho que no esa frase tiene la intención de vale ahora no pero me dejas que te siga escribiendo y funciona os he dicho antes lo de la agenda llena o sea aliaros con la tecnología para conseguir contactos y para que vuestra rueda nunca pare de moverse ir eliminando a la gente que no os hace caso bueno no la que no os hace caso ojo la gente que te manifiesta que no quiere saber nada de vosotros ¿vale? o que os hace perder el tiempo ojo puede haber clientes que os paguen dinero y que no sean rentables y cuando digo clientes estoy hablando de empresas también por cuenta ajena en todo momento estoy hablando de ese contexto que como nosotros tenéis que querer nuestra banca personal diferenciaros y de esa forma afrontar la salida del mercado laboral desde un empoderamiento ¿sí? la venta cuando estamos en una entrevista nos estamos vendiendo cuando negociamos un ascenso también cuando estamos con un tema estamos hablando con socios también estamos vendiendo nuestra visión del negocio y cómo repartir la empresa el emprendimiento también requiere de venta cuando tienes hijos tú le tienes que vender a tus hijos lo que les estás proponiendo ¿quién tiene hijos ahí? ¿qué diferencia hay? ¿qué edad tienen? si te puedo preguntar ¿tu nombre es? Rebeca ¿qué edad tienen? no, digo tus hijos 30 y 26 ya están creando los niños tienen 7 y 5 años hay un momento donde decirle a un niño que está en el parque Oliver que nos vamos y alguien está pensando en Benjen que sí Oliver que nos vamos a casa no, no quiero le dices misma situación Oliver nos vamos en 15 minutos ¿cuándo es antes? sí está bien educado a ver no sé en qué acaba de llegar en 15 minutos normalmente si tú negocias también te lo puedes trabajar un poco con su mejor amigo no, que Miguel también se va también te lo tienes que currar pero le tienes que vender eso para no entrar en conflicto ¿sí? o sea siempre estamos vendiendo siempre estamos intentando que otra persona haga una cosa ¿de acuerdo? entonces si nosotros tenemos la premisa de escuchar detectar ayudar ojito con el humo estamos altos de vendehumos ¿qué hacen los vendehumos? ¿os acordáis de lo que os he dicho de legras una vez? una persona que tiene que tiene algo pero tiene un problema aparece un guía que le da un plan sencillo de tres pasos le hace una llamada a la acción y le dice lo que conseguirá o lo que pasará si no le comprato cuando tú perviertes todo este proceso es cuando estás vendiendo humo cuando exageras los beneficios primero cuando sabes que esa persona no te necesita o que el producto o servicio que tú vendes no le va a solucionar su problema estás vendiendo humo ¿sí? y cuando exageras los beneficios y dramatizas las consecuencias también esto no quiere decir que no debamos recordarle al cliente a lo que está renunciando claro que es lo que tenemos que recordar ¿sí? por ejemplo en lo que os he contado antes lo de clarifica tu mensaje a mí me resulta muy sencillo solamente visitando la página web si hay alguna posibilidad de que esta gente me necesite porque si el mensaje es confuso proces huecas o solo hablan de ellos o hay una página web que conozco que tienen los nombres del equipo los tienen vertical al principio mola un montón pero no se entiende nada ¿vale? yo puedo digo a esta gente le vendría bien que hablara conmigo simplemente con investigación puedo ver si lo pueden necesitar hay profesiones hay trabajos productos y servicios que se puede detectar sin contactar con el cliente si tú crees que puedes aportar una mejora a lo que está la vida bueno las comisiones que todos odiamos pues la comisión para tener salud es cuidarte para el amor es enamorar a la persona y que te enamore de a ti y a los hijos hay que convencerlos de casi todo ¿vale? la actitud ante la venta es estar entusiasmado estar entrenado y ser un experto esto es fundamental ahora con el teletrabajo ¿os imagináis una reunión en la que o en una clase que de repente os piden y nos pongáis de pie? tú me has vestido bien por arriba y luego por abajo ¿qué? no tú cuando te pongas a trabajar aunque sea teletrabajo aunque sea para llamar por teléfono te tienes que vestir como te sientes empoderado lo que te hace sentir empoderado échate colonia yo me he echado una que se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Ate and Bob Ate and Bob ¿podéis buscar la historia en internet? es flipante es la que usaba JFK Ate and Bob es una colonia y se pone en esa colonia para venir a donde vengo yo todos los días ¿no? lo que estáis pensando en este momento pero esa colonia a mí me empodera y me hace venir aquí a darlo todo con nosotros y traigo mi ropa favorita mis zapatos fluchos mis levis mi chaqueta favorita y una camisa nueva y esa es la actitud porque vas a hablar diferente si te tienes que poner delante de un espejo si tienes que hacer gestos como el lobo de Wall Street que tiene escenas buenísimas sobre esto ¿cómo hace así? ¿cómo se emociona? es verdad que lo hace todo para manipular y engañar a la gente vende humo pero Leonardo DiCaprio lo hace súper bien porque tú no puedes hablar sin sonreír en un teléfono y las menores hacen exactamente lo mismo que tienes que vestir para triunfar que no es lo que vea la otra persona ni lo que vuela que no va a oler nada es como tú te sientes y si estás delante del espejo ya apagámonos ¿vale? para vender hablar menos escuchar más apuntar y lenguaje no verbal apuntar las cosas apuntar las cosas porque después de la reunión yo suelo olvidar un correo que se llama lo comentado el asunto es lo comentado y repaso lo que hemos visto y ese repaso de lo que hemos visto lo copio cuando lo he enviado y lo pongo en la ficha del CRM de ese cliente y cuando tengo una siguiente interacción importante con él voy a mirar lo que ha pasado ¿sí? el people plan ya terminamos ¿cómo vamos? ya estamos fuera de tiempo elegir un nicho para trabajar un mercado objetivo ¿vale? mirar en esta en estos días que hay aquí bueno si tenéis la 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 presentación se puede distribuir sin problema os lo cuento os he dicho antes que internet está para que vosotros consigáis cosas hay una guía en la Moncloa la agenda de la comunicación la agenda de la comunicación de la Moncloa es un PDF en el que vienen todos los corresponsales extranjeros emisiones de radio prensa embajadas medios online y viene una ficha completísima de todos esos profesionales direcciones correos electrónicos y demás y en esta herramienta que viene aquí en la de extraer emails es una herramienta en la que se pueden extraer los correos electrónicos de todo ese proyecto de forma automática ¿de acuerdo? esto es solamente un ejemplo LinkedIn movilizar a vuestras bases de poder esto empezar con vuestro entorno empezar con vuestros familiares y amigos empezar por sembrar el nombre de lo que hacéis en la que te dedicas en vuestros familiares y amigos si alguien o alguno de vosotros publicó un libro en Amazon que os lo aconsejo cuando así lo consideréis ¿sabéis de dónde salen los seis libros que yo he escrito? de presentaciones que he realizado cuando haces una presentación y te la curras y tú ves que tiene un hilo argumental eso lo puedes convertir en conocimiento y en un libro y tienes que dar el tostón a tus familiares y amigos movilizarlos y la próxima vez que os pregunten ¿a qué os dedicáis? plantéis una semilla que se pueda convertir en un futuro trabajo para vosotros muchas gracias una pregunta en el caso de tus herramientas una pregunta en el caso de tus herramientas para poder enviar correos ¿cómo le haces para poderlo enviar que le lleguen y que las mismas plataformas se marquen como están? porque después de cierto límite de correos se marquen en automáticamente como están a ver si tú por ejemplo envías algo prudente bueno hay plataformas que te permiten enviar muchísimos correos electrónicos sin caer en ese problema en el caso concreto de Strait yo recomendaría enviar un máximo de 50 correos diarios y en Strait además no os lo he dicho te permite generar un segundo correo no podéis imaginar lo efectivo que es el segundo correo ¿sabéis en qué consiste? hola fulanito fulanita hace unos días te escribí comentándote tal 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 ¿lo recibiste? y es espectacular la tasa de respuesta de ese segundo correo cantidad de gente que te contesta pidiéndote perdón oye es que no lo he visto es que me he quedado con el spam coméntame es que no sé la gente solo y como puede sin cabeza pero ese segundo correo yo no antes yo hacía tres pero 50 correos con Strait vamos yo no he tenido problema en años ¿vale? para que no más preguntas ¿tienes algún como tipo recomendación para encontrar tu eslogan tu marca personal porque bueno al final todos tenemos algo que nos define pero ¿cómo encuentras esa parte para decir? pues es que todos estamos en lo mismo pero a partir de aquí puedes encontrar estos pasos para tú decir esto esto es mi identificado os recomiendo dos cosas una es el DAFO el DAFO es una herramienta muy útil el DAFO son debilidades amenazas fortalezas y oportunidades ¿vale? las las debilidades y las fortalezas son internas y las amenazas y las oportunidades son externas y luego mucho más profundo y personal ¿tu nombre es? Alejandra Alejandra es el Ikigai el Ikigai que es de origen japonés bueno igual no lo veis no tengo la tiza tienes ahí ah bueno con la tiza ¿sabéis que los hijos de la gente de Silicon Valley iban a colegios que todos no porque lo dejo como dato Ikigai es de origen japonés es mucho más profundo que el DAFO ¿vale? el DAFO es un cuadrante en el que vosotros ponéis las debilidades y eso te puede servir Alejandra para ir afinando realmente dentro de lo que has estudiado ¿cómo lo puedes aplicar? ¿bien? ¿más preguntas Lucas? gracias nada gracias a ti por la pregunta ¿tú no te has quedado conforme con los de Oliver ¿no? en este momento nos vamos ¿tú nombre? Daniela adelante ¿en qué te graduaste? en psicología ¿en psicología? en psicología no, no, no está muy bien en psicología claro que sí y dentro de psicología ¿qué es lo que más te ha traído la psicología? bueno porque es digo lo de o sea he puesto esta cara porque es transversal es que con psicología yo en ese caso intentaría definir un nicho al que dirigirme ¿de acuerdo? hay otro libro por favor si os vais a leer alguno de los que os he recomendado leeros este nunca comas solo este tío me va a tener que empezar a invitar a algo el autor porque lo he recomendado ni se sabe nunca comas solo Daniela se trata de que tú te opinas al nicho al que te quiere dirigir y mi recomendación es que a través de LinkedIn contactes con las personas que podrían llegar a contratarte si quieres hacer eso si quieres hacer marca personal construirte yo los dos tesoros de mi vida de mi carrera profesional son mi página web y mi agenda de contactos no es ni mi Instagram ni mi Twitter ni siquiera mi LinkedIn eso no es mi tesoro es mi agenda de contactos la que si mañana apagan internet bueno si apagan internet tenemos un problema si las redes sociales cambian o desaparecen yo sigo teniendo mi agenda de contactos y saben quién soy la agenda de contactos y la página web y te tienes que construir una página web si tienes marca personal Daniela en la que tú hables del problema que solucionas y ahí sí te recomiendo que empieces a hacer contenido a través del blog a través de de inbound marketing a través de un podcast yo recomiendo el podcast primero porque va hacia arriba todo cada vez con la voz y otra cosa que os recomiendo es que esto para un tema de productividad que probéis a dictar los correos electrónicos y los whatsapp que escribís a la gente a dictarlos en lugar de utilizar el teclado memorizar con el punto y coma punto y coma hay un tip o un hack de productividad espectacular pero en tu caso en el tema de la marca personal o me dirijo a la gente que me podría contratar y me trabajo esas relaciones en un CRM ¿vale? y es verdad que para darle visibilidad tienes que hablar de aquello que te apasiona tienes que ser visible en eso y si te creas una marca personal yo empezaría por la página web que tiene que cumplir los requisitos tienes tu héroe o heroína qué problema tiene y cómo lo puedes solucionar sin complejos o sea en ese sentido yo iría directamente a a a postularte como una persona que soluciona realmente ese problema que coges tus prácticas y realmente extraigas lo que has hecho ahí aunque haya sido un rato ¿vale? pero que realmente solucionas ese problema tú sentiste aunque sea chiquitito que solucionaste ese problema y con esa actitud llámaras las puertas que quieras cumplir tu problema de tu personal para atraer a los clientes directamente ¿más? perfiles porque se van a hablar muchos son aquellos que cumplan con las cuatro sedes de inglés como el pensamiento crítico la comunicación la cooperación y la creatividad en tu opinión ¿cómo se puede trasladar esto en una entrevista en la cual tienes por lo que por ejemplo 15 minutos para expresar quién eres como quieres pasar por cuentas y también cuál sería tu recomendación para seguir explotando estas habilidades que bueno parece que hay muchos profesionales que van a demandarse más la otra cuestión es respecto a la especialización que es especializarse mucho y mucho puede ser contraproducente el hecho de que cuanto más especializadas con una persona hay menos fácil de maniobra pues para reinventarse que tal como parece que va el mundo va a ser algo una constante realmente y bueno va a ser efectual así que se puede mostrar ¿Tu nombre es? Rodrigo Rodrigo Bueno pues con Rodrigo he terminado Gracias Rodrigo a ver lo que me has comentado antes de lo que se valoran ahora las empresas los 15 minutos que tenemos para para esa entrevista realmente el trabajo tiene que ser bajo mi punto de vista tiene que ser anterior ¿de acuerdo? el hecho de que por ejemplo habilidades como hablar en público es fundamental que lo trabajéis porque si estáis acostumbrados a hablar en público va a ser más fácil os van a terminar igual pero menos en una entrevista de trabajo ¿de acuerdo? entonces la entrevista de trabajo en la que hay una persona que te evalúa y te perdona la vida y te contrata esto es lo que hay que intentar ir rompiendo tenemos que trabajar la autoconfianza para saber que nosotros tenemos la o sea estamos capacitados para ese puesto de hecho la mejor entrevista de trabajo es en la que tú también preguntes es que esto lo he leído hoy en la que se hace una conversación y te digo más ¿cómo se llama este hombre? un señor mayor que cuando la crisis de 2008 empezó a salir ¿se va mía? no recuerdo más que le dijeron es que no encuentro nada de lo mío y le contestó ¿has buscado en Tennessee? ¿has buscado en Tennessee? porque realmente el tema del talento y más con el tema del teletrabajo el trabajo a distancia tenéis que pensar que si una empresa se coloca en un punto del mapa una empresa ojo a ver se dedique se puede trabajar con un ordenador con una conexión de internet que esta empresa se coloque en Madrid en Alicante en Wisconsin o en Pernambuco va a ser muy difícil muy difícil que el mejor talento para esa empresa esté en 50 kilómetros a la redonda es lo que suele viajar la gente como máximo para ir a trabajar eso también vale para vosotros eso también es válido para vosotros cuando busquéis trabajo quizás por el canadiense de Fiverr que yo soy canadiense me pareció en el office en inglés sí la primera vez que he trabajado con alguien en inglés del tema de Story Brown y de la Story Telling aplicada en marketing y metas o sea y sabemos que no veas o sea abrir el abanico el problema cuando vas a una entrevista también es que vas así porque es tu única opción lo que tienes que hacer es acción masiva lo que tienes que hacer es llenar tu agenda lo más posible para que haya muchas oportunidades y para que te entrenes y cuando vayas a muchas entrevistas cada vez te irá saliendo mejor y si vas teniendo varias opciones mucho mejor porque vas a ir más tranquilo la entrevista y perdón me lo he abierto la segunda no sé si he contestado a tu pregunta primera yo estoy un poco tomando la pregunta sobre las competencias demandadas lo de especializarnos demasiado lo de especializarnos demasiado yo mi recomendación es que depende también se puede validar el mercado tú puedes validar el mercado con una página de Wordpress a lo mejor te puede costar 20 euros 30 euros validar una idea de negocio a ver si vale o no se pueden validar las ideas de negocio a un bajo coste a ver si funciona o no funciona es como sembrar en un jardín y ver si germina o no germina ¿de acuerdo? lo que sí os digo es que cuando elijáis un nicho sea como vuestra canción favorita no sé cuántos tenéis coche aquí bueno usaréis coche aunque sea compartido ¿quién tiene coche aquí propio? vale ¿sabéis esta canción que os ponéis en el coche cuando vais solos? esa que es de vergüenza ajena en mi caso son los hombres géneros es un tema generacional ¿vale? como los hombres géneros ahí a tope esa canción tiene que ser cuando cuando sepáis quién es vuestro cliente quién es vuestro personaje además cogemos de Netflix que tanto os mora ese personaje que tiene un problema y que tú le ofreces la solución el mensaje que construyáis alrededor de ese personaje que tiene ese problema tenéis que ser machacones y el one liner tenéis que ser machacones el one liner lo tenéis que saber como vuestra canción favorita mejor que la Macarena una cosa que debemos apuntar hay mercado para generalistas y hay mercado para especialistas porque tiene que decidir qué quiere ser uno entonces a partir de ahí hay que buscar porque si hay empresas que buscan generalistas porque ya es el cargo y hay otras que sí quieren hiper especialistas entonces pero la pregunta es qué quieres y luego otra cosa con la agenda de contactos no se trata solamente de pedir se trata sobre todo de dar os pongo un ejemplo el otro día me llegó de idealista que tiene unas newsletas buenísimas me llegó una newsleta sobre bodegas bodegas con encanto y yo en mi listado de CRM tengo a clientes de bodegas a los que he contactado y mando a carabajas pero les envié ese correo electrónico hola fulanito nombre de pila he visto este este artículo y diría que te podría resultar interesante pum ¿quién viaja en ese correo electrónico? soy firma te ayudo a clarificar tu mensaje y no pretendo nada simplemente he visto esto y he pensado que te podría interesar o te piden un informático y tienes un amigo que es un crack que yo lo tengo ya conectas oye ¿conoces a alguien? que no sé qué las conectas y eso es lo que la agenda de contactos y vuestra página web en el caso de marca persona pero la agenda de contactos es ¿sí? muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias